Esto nos ha llevado a ver a Marco Aurelio, chicos. Marco Aurelio, vuelve al canal. Si quieres más Marco Aurelio y especial del humor, lo único que tienes que hacer es darle un pedazo de like, suscribirte, compartir el vídeo con tus amigos y seguirme por aquí, por mi Instagram. Vamos a verlo. Marquito Aurelio. Ah, el bombardero. No me digas que el bombardero trae la franja de gasa. No, 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 ¿cuál gasa? Ya le quitaron la gasa hace como un mes ya de la cabeza. Es el tío oeste, ¿eh? Y de todas maneras juega con Chile. Disculpe, yo estoy hablando de los curdos. No, no, está loco. El único surdo es hidalgo nada más. Sí, sí. Y lo van a poner en vez de a la juega. Gente tan ignorante, ¿por qué no hablan de Bush, de Kerry? No, no, no. Gente ignorante, ¿eh? No, no, no. Ni el bolo, creo, ¿no? Sabe cosa ahí nomás. Urgente, hazme una cita con Ingeniero Villa. Bueno. Estamos listos, don Macorello. No, este es peligroso. Que me vine abajo el programa. Este, señor asistonto, ya llegó la doctora Marta. Sí, 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 ahí me vi. Está en el maquillaje, en el maquillaje. El audio es malo, chicos, eso es el único malo, pero bueno. El tema de hoy en el programa es el genital. El genital. Genital, pues, hijo, el falo. ¿Algo? Espérate, espérate, que esto ya empieza. El show empieza. Este le da un derrame. Empezamos con el show, gente. El miembro viril. O sea que, la verdad, don Macorello, no la paro, ah, mércoles. La polla, coño, la polla. A ver, cómo te, en el idioma este, pitecantropus erectus, este. La guasamandrapa. Ah, por ahí, miren pesado, fue la guasamandrapa. Polla, coño. Eso le digo al autor, entonces, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo le va a decir la guasamandrapa, la doctora? Se me va del programa. Dile este, órgano sexual masculino. ¿Ok? Órgano sexual masculino. ¿Lo tienen? Ya, ya, ya lo tengo. ¿Se conozca? Te conozco, porque mejor no lo apunto. El original lo vamos a ver, lo vamos a ver. No se preocupeis. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Al toque, porque ya arrancamos, ¿ya? Ya, 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 ya. Si, si, tratamos con la hora, por favor. Ya, me muere, rápido. Ya, me muere, por favor. A ver qué le suelta, ¿eh? Ay, hijo, ¿cómo estás? Ah, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y, Marcur? ¿Felio? 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 ¿Sabes que antes de que me digas cualquier cosa, este, cuál es el tema de hoy? El órgano, el órgano. Ya me acordé ya. ¿El órgano? Sí, el órgano. El órgano, y la última frase es, este, termina en al. ¿Termina en al? El órgano. Estomacal. Algo que termina en al. Ajá. ¿Organo musical? ¿Organo musical? Ah, ese, 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 órgano musical. ¿Seguro? Sí, 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 ya me acordé ya. Órgano musical. Órgano musical. Sí, pues. Correcto. El momento yo domino todo eso. Seguramente me vas a hablar de Mozart. Sí, 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 ya no se preocupeis. Más bien, ¿tú crees que tenga tiempo para ir al vestuario? Rapidito, rapidito, porque ya estamos con la hora, ya. Sí, porque me quiero poner el forro un ratito. ¿Cómo? Doctora, no me diga que ha venido sin forro. Sí, hijo, yo vengo con un forro de nylon debajo de mi blusa porque soy friolenta. Ay, ay, yo pensé. No, 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 yo pensé en otra cosa. Entonces, ya vengo ahorita, rapidito. No te preocupes, muy bien. Pues Marta, Marta, ¿dónde vas? Ya vamos a salir al aire, Martita. Gracias por haber venido. No te preocupes. Dios mío, qué buenas cuatro letras. Empezamos. Empieza el show, gente. Empieza el show. Cólpame la cosa así. ¿Te explicaron el tema, Martita? Sí, no te preocupes. Muy bien. Uy, uy, uy. ¿Dominas el tema, no? Como peces en el agua. Ay, Dios mío, a mi juego me llamaron. Pero tú sabes que yo coge el tema del órgano, porque tú sabes que... Ya, estamos listos, por favor, doctora. ¿Saleemos a la calle? Bueno. Ya, por favor. Cuatro, tres, dos, uno. En el aire. Grabando. Culelingus, linguis, corpus y salen ellos. Bienvenidos a nuestro programa, La Defunción de la Palabra. La Palabra. Y bueno, hoy tenemos muchísimas novedades, ¿verdad? Primero analicemos mi rating. ¡Ah! Dios mío. Me pasó el folclor de mi tierra. Dios mío, pero estamos avanzando, estamos avanzando. Han salido muchos libros en circulación. Por ejemplo, ha salido el libro de Gabriel García Márquez, el Popular Gabo. Memorias de mis putas trenes. ¿Ah? Libro interesante. Los recomiendo. ¿No puedo subir más, chicos? Si yo hablara de las mías, mi libro tendría cinco tomos. Imagínense. Te veo otro libro muy bueno. Ya está, no puedo subir más. Ya no tengo presa de Fiorella Cava. ¿Ah? Este libro lo auspicia el aceite. ¡Chao! ¿Ah? ¡Chao! Muy bien, interesante. Pero el libro que apunta a ser un best-seller, ¿ah? Y que está en circulación, es este. El posibilismo de Hugo Garabato. Imagínense, este libro es pero cañón. Lo tengo señalado. ¿Ah? Dios mío, es un libro realmente interesantísimo. ¿Ah? Y yo pienso que este libro va a dar mucho que hablar. ¿No? Este libro va a tener mucha utilidad. ¿No? Como posabajo. Bueno. Hoy día nos visita la autora Marta Hitcherman. Martita... Se ve fatal, chicos. No es culpa mía eso. No, no, no. No, 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 no. Quiero saludar a todo tu público sobre toda esa... ¡Anímalas! ¡Purro! ¡No, no, 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 no! Bueno, amigos, hoy día vamos a hablar del órgano. Dime, Marta, ¿alguna vez lo has tocado? ¡Purro! Comenzó la loba. Claro, él empieza del órgano masculino. Marta, ¿de qué edad más o menos tocaste el órgano? Siete años. Bueno, yo a los trece ya chapé uno. ¡Uy! A los trece años. Así es, a los trece años. ¿Y alguien te enseñó desde...? No, 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 yo solita, desde chiquito he sido precoz para esa cosa. Solito. Dime, Marta, este... Dime, ¿y te gustó la primera vez que tocaste el órgano? Mira, este, Marcurelio, no solo me encantó, sino que me puso como loca. ¿Como loca? Ni bien lo toqué, me prendí de él. Marcurelio, ya. Maravilloso. ¡Marcurelio! No, si me miraba tu velacienda. Dime, Martita, ¿tienes alguna manera particular de agarrar el órgano? ¿Empezaste con una mano? Yo de un comienzo lo chapo a dos manos. Con dos manos. Sí, para que no... ¿Con las dos? ¿Pero con las dos manos? Claro, para que no se resbale, pues. Ya. Marta, este... ¿Recuerdas el tamaño del primer órgano que agarraste? A ver, a ver... ¿Ojo? Uno mediano. Gracias, Jorge, tío. Pero yo dije, ¿no? Algún día voy a tener entre mis manos uno grandazo. ¡Ah! Eso sí, una vez que terminaba, le ponía su corro. Perdón, perdón, disculpa, disculpa. ¿Cómo? No debe ser al contrario, primero se pone el forro y luego se la agarra. No, 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 es que yo tengo mi estilo, pues. Yo al final... Claro, no voy a poner tu estilo. Bueno, en gustos y colores no han escrito los autores. ¿Tiene, Martita, alguna vez que te ha pasado alguna anécdota con un órgano? Bueno, sí, una vez lo toqué tanto, 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 uno que hasta se me acalambraron los dedos. Se, se acalambraron los dedos. Con decirte que tanto lo agarré que hasta se me parten dos. ¡No! ¡No! Se partió en dos y no, ¿pero qué hiciste? Luego le puse un pedazo de utapercha. Utapercha ya nací. Mi madre, Dios mío. Y cuando se se parte uno, ¿qué hace? Bueno, yo lo tengo que arreglar, o sea, que yo no me pierdo una pieza, ¿no? Ya. Dime, Marta, ¿cuántas miras más, las blancas o las negras? Ambas. Bueno, las dos. ¿Las dos? Las dos. Al principio las negras era un poco difícil porque son más tanichas, son más gruesas. No. Ya. Y con el tiempo. Ya con el tiempo ya las blancas y las negras a dos manos. Marta, dime, ¿alguna vez has usado una pila? Sí, sí, pero no me duran mucho. ¿No te duran mucho? La verdad que entre no, no, ya, no quedo satisfecho. ¿No quedes satisfecho? Y tú no sabes cómo soy yo, buf. ¿Qué hagas sonido? Marta, ¿alguna vez has tenido una fantasía con el órgano? Mi fantasía no cumplí es tocar cuatro a la vez. ¿Cuatro? ¿Ha roto? ¿Cuatro? ¿A la vez? ¿Ha roto este plato? ¿Cómo es eso, Marta? ¿Cómo cuatro a la vez? Marta, porque ya dos ya toqué, pues. ¿Pero por qué te sorprendes eso en la televisión ha salido? ¿En la televisión? Claro, mira, sí. Y con uno o dos, imagínate, con cuatro. Dime, Marta, ¿solamente el órgano lo has tocado con las manos? Bueno, con las manos ya lo domino prácticamente, ¿no? Con los pies. Así que empecé a practicar con los pies. ¡No! ¿Con los pies? ¡No! Pero Nostradamus está súper activo, ¿eh, güey? Con los codos. Con los codos. Con los codos también lo he jalado. Dios mío, pero qué dificultoso. Hasta que, ¿sabes qué? Una vez de casualidad, me senté y lo toqué con las nalgas. Con las codas. Sin querer, ¿eh? Sin querer. Con las nalgas, Marta. Sí, pero... ¿Y cómo sonaba tocar con las nalgas el órgano? Dios mío. Es un sonido medio raro. A ver, dime. Chocoplok, chocoplok. Chocoplok, no. ¿Cómo? Chocoplok. ¿Otra vez no? Chocoplok. No, chocoplok. Me mojé, Marta. Lo mismo que las nalgas me aplastan, pues, ¿no? Entonces, me ponía... Chocoplok. ¡Marcurrido! Sí, para bajar la temperatura, Marta. Dime, ¿alguna vez has tocado a dúo un órgano? Sí, una vez, pero me arrepentí porque con mi amiga, como estamos bien excitadas, nos arranchamos el órgano. Chocoplok. Sí, se arrancharon el órgano. Dime, ¿no me digas que alguna vez has tocado el órgano en el Congreso? Una vez, a este, al nero risco. ¿Al nero risco? ¿El órgano? No sé cómo, volteé un día y yo veo que tu órgano lo tiene desenfundado. ¿Sin forro? Sin forro. A madre que lo pague, tío. Madre de órgano que veo sin forro, me aviento con todo. Me aviento. No me quiera... No lo puedo controlar. ¿Y le tocaste el órgano al risco delante de todo? Sí, pues, claro, pues. Mira, porque si quieres se lo toco a ti ahorita también. ¿A mí? ¿En cámaras? Sí, no hay problema. ¿En vivo? Sí, sí, ahorita. Malú, ya fuiste. ¿Lo hacemos entonces? Sí, yo lo hago. Bueno, este... Dime, ¿con forro o sin forro? No, sin forro, pues tiene que ser peladito. Peladito. Señor, señor, señor. ¿Qué hagas así, no? Los chicos se me salen de la televisión porque esta es para adultos. ¿Ya? Entonces vamos con el órgano para Marta. Este, más bien gusto de tocártelo. Sí. ¿Tú crees que me lo puedas enchufar? ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué goloso esta mujer, mamá! ¿Marcurelio? ¿Pero qué estás haciendo, Marcurelio? El órgano para que... ¿Qué? ¿Ese es el órgano del que yo estoy hablando, pues? ¡No, producción! ¿Está hablando el órgano del palo, la... Ah, es que yo me retiro... No, no, Marta, no puedes... ¿Cómo vas a dejar así a mí con la carpa armada, Martita, por favor? No, yo me voy de acá. Marta, no te vayas. No, no, Marta. Marta, no puedes dejarme así. ¡Spray de Burundanga! ¡Spray de Burundanga! ¡Marcurelio! ¡Marcurelio! ¡Eso! ¡Marcurelio! ¡Eso, Marta! ¡Ni te atrevas, Marcurelio! ¡Es muerto! ¡Muerto! ¡Marcurelio! ¡Qué genios! Lo siento por la grabación. Es la... No es de las mejores que hemos tenido. Pero lo siento. Pero bueno, aún así, ha estado muy divertido. Espero que te haya gustado un montón el vídeo. Dale like, suscríbete, comparte el vídeo. Y nada más. Simplemente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! Y sígueme por aquí, por mis redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!